¡Libertad disfrazada! Que nos saca de la nada Amor, ahora que te conozco Tienes sentido mi vida Tenía un velo sobre los ojos Desde que llegué a este mundo Tú y yo sabíamos que era prohibido Y no nos aguantamos, nos amamos No importaba cuál fuera el castigo Tu amor era más fuerte que el miedo Había que sentirlo, que vivirlo Algo de lo que no estoy arrepentida Mentir Me estoy hundiendo en la mentira Arriesgando mi vida La libertad tiene su precio Yo elegí pagar por eso Amor, los días más felices Los he pasado a tu lado No dudaría repetirlo Por vivir ese delirio Por vivir ese delirio Tú y yo sabíamos que era prohibido Y no nos aguantamos, nos amamos No importaba en la mentira No importaba cuál fuera el castigo Tu amor era más fuerte que el miedo Había que sentirlo Había que sentirlo, que vivirlo Algo de lo que no estoy arrepentida Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Amor, aun me hayan pisoteado Yo no vacilaría, ni un momento Volver a estar a tu lado Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias, lo quiero y hasta siempre. Gracias.